Hola, mi nombre es Juan Carlos González, soy arquitecto y doy clases en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en la sede de Quito. Estudiar arquitectura implica cuestionarse sobre la situación social y ambiental de la sociedad en la que vivimos y es una oportunidad para transformarla. El taller que estamos haciendo tiene por objetivo integrar a los docentes e integrar las áreas de conocimiento para poder lograr una transformación social concertada a través de la arquitectura. Le invitamos a todos los jóvenes de acá de Santo Domingo para que se metan a estudiar esta carrera y seguramente puedan transformar su entorno. Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Santo Domingo.